Yo insisto, ¿por qué no ingresa a nuestro cuerpo? Pero este cuerpo no tiene eso. Véame a mí. Pues si por eso lo digo, hace 10 años que lo conozco a usted. Está igual, puro calor y nada de brisa. Pero por lo menos la institución la asegura usted del pan. Será tostado. Y en caso de muerte le dan un seguro de vida. Eso es lo que yo no entiendo, jefe. Porque mire usted, si me muero me dan un seguro de vida. Si estoy con vida me dan este empleo donde me aseguran la muerte. Pues de cualquier manera llevo la de perder, chato. Bueno, pero ese es un criterio egoísta. Piense usted en sus deudos. Pero si yo no tengo deudos, puras deudas. Mire usted, afortunadamente no es mi caso, ¿verdad? Pero si yo muriera, mi mujer no se queda desamparada. No, pues ¿cómo se va a quedar? Joven, chamacona, viuda y con dinero. Pues donde quiera le dan a usted el matarile. Y hasta se consigue otro chango más joven que usted. Bueno, dejémonos de alucinaciones. Yo insisto en que usted se dé de alta aquí. Piénselo con calma.